Antes de iniciar el video quiero avisar El video que van a ver Aproximadamente no es mio Es de Chacaman Este canal va a estar en la descripción Porque el me dio los permisos para resumir su video Que se estrella es de Pozo Mundo No es mi video Es de el por si acaso Porque el lo hizo El lo subió Y yo solamente le pregunte Para ver si puedo resumirlo Por eso Asi que Sin mas Lo puedo dejar en el video Asi que chau chau Y 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